Al comienzo hemos arrancado hoy tempranito con el acto y bueno, en realidad con muchas expectativas, muchas ganas este va a ser un año de mucho trabajo estamos transitando el sexto año de la tecnicatura que es nuevo para nuestra institución, de las dos tecnicaturas y bueno, tratando de ajustarnos a lo que son las exigencias de las mismas con respecto a los alumnos, hemos tenido una afluencia importante la matrícula es de aproximadamente unos 150 alumnos han venido acompañados por sus padres, que eso es muy positivo hemos tenido la visita y el acompañamiento de los papás y bueno, con el grupo de docentes, que son los que están siempre acompañándonos en todas las instancias educativas también presentes en el acto ¿El periodo de adaptación cómo ha sido? Hemos trabajado en forma distintiva con los chicos de primer año y de cuarto los de cuarto trabajamos más orientado al tema de lo que es las distintas especialidades para que puedan elegir entre las dos tecnicaturas y con respecto a los chicos de primer año está trabajando con la coordinadora de curso y los preceptores para bueno, más en cuanto a que ellos necesitan un poco más de adaptación por el cambio que se produce entre el ciclo primario y el secundario Cecilia, en la especialidad de construcción que tiene aquí el colegio, la escuela de trabajo ¿ya cuenta con el aula para empezar a trabajar? Todavía no está terminada, está en construcción hemos hablado con el municipio, quien es el encargado de ejecutarla y posiblemente el lunes retomen las actividades para poder darle finalización yo espero que durante este primer semestre podamos contar con la finalización ¿Se le había dado un plazo para terminar? ¿Habían puesto un plazo? Sí, la verdad que muchas especificaciones técnicas yo no te puedo dar porque es algo que maneja la provincia con el municipio o sea, nosotros nos informan los avances pero no tengo... Sí, sé que tienen plazos y que van ejecutando en la medida en que van acreditando las obras que están haciendo y que viene una arquitecta de la provincia a verificar ¿Pero viene bien la aula? Pero sí, sí, por lo menos se va a retomar el lunes el tema de la construcción Bueno, esta es una aula que la necesitan mucho los chicos para hacer sus actividades de construcción Exactamente, o sea, construcciones no contaba con un espacio así que vamos a tratar de funcionalizarlo de la mejor manera para que quede bien armada para la especialidad ¡Gracias!